¡Suscríbete al canal! ¡El fenómeno Pérez! Banco el fantasma, hay dos fantasmas aquí Juan Miguel y Luis David Montero Los primeros dos para Juan Miguel Interior a N.J. y hacia el aro Doble y falta 1 a 9, la bestia del Jaya Señor, en la jugada anterior, crédito a Donis López Como primero en el piso Lo hizo cambiar el trayecto hacia la orilla Lo de Luis Manuel Moni Rodríguez, Luis David N.J. N.J. y allá hacia el Pérez Pérez ¡De la curva! ¡Todo reen! Toda César Pepín con ella Pepín la perdió, o sea, la llevaron los titanes Cuidado Mujeres y niños primero Jessel Pérez Bien por José Corpérez Ante Luis David, qué buenos minutos Luis David Hacia atrás Juan Miguel Tapado por Luis David Ahí vienen los titanes Luis David, el ali ¡Guau! ¡Yéssel Pérez! ¡Qué barbaridad! Ese tobillo está re disesa Tiene este muchacho Primero jugada defensiva de 5 estrellas para Luis David Temporizando Lo vio Se la puso ¡Túquiti! Con goma líquida de pinturas tropical No hay falta ni filtraciones Goma líquida de pinturas tropical El mejor impermeabilizante del mercado Ese rebote es de Red Sí, señor Red Yássel Hacia atrás en desbalance ¡Pérez! Así no Yássel Llegó a 17, mano Otro buen rebote de Luis David Montero Yássel ¡Guau! ¡Qui! ¡Guau! ¡Doble y falta! ¡Guau! Desfruta el juego Miren eso, señores Se la pasa por detrás Pone el pase correcto Excelente la terminación de Jordan ¡Qué barbaridad! Calaway a la esquina Soliman de la curva Se lo perdió Ahora Yássel la tocó muy bien Richard con Yássel Pérez ¡Hacia el aro en el cielo! ¡Yássel Pérez! Es imparable en el campo abierto Sexta asistencia Bueno, Pérez Hacemos pausa y volvemos en breve Yo soy Titén ¿Y tú? Del distrito Y en campo abierto Bautista Richard Con King Jordan King Jordan A Yássel Pérez Finta de Yássel Hacia atrás ¡De la curva! ¡El fenómeno! Todas mienten